Ahora que le hemos puesto esto Vamos a mirar lo de la pintura Tengo misión por aquí Sí Tengo misión por aquí ¿Cómo es? Vale, esta es Mundo Esa es esa, ok Un nuevo hogar Alcanza nivel 4 Todavía no puedo De hecho no lo tengo Si no saldría algo como aquí Vale, destruir la orden Encuentra y mata a los miembros de la orden Completa 10 contratos ¿En serio? Eso lo haré por mi cuenta No pienso hacer los contratos esos aquí Bebe la poción, ok Y encuentra todas las páginas del códice Vale, pues nada, hacemos esta Ahí sí Ok ¿Puedo contarte lo que he visto? ¿O no? Que me comiento el coño No, no hables con él porque no O sea, vamos a mirar lo del tatuaje A ver si me puedo cambiar algo Bueno, por poder puedo Pero quiero decir si me interesa Que no lo sé ¿Qué es esto? Granja de cereales Ah, mejora los efectos del banquete Me da bastante igual ahora mismo El cerdo tatuado ¿Es esto? Son estas, son estas Un cerdo tatuado Mola Que sí, que sí Cabeza Peinado No, el peinado sí No, el peinado me dejó este Porque estábamos entre este Y este Me gusta más el que llevo, eh Me gusta bastante más Vale Sería el de la cara Que este es el que llevamos Que me mola bastante Pero también podría caber La posibilidad de ponerse este Me queda guapo, eh Me mola mucho, eh No sé cuál ponerme Lo que pasa es que Me mola mucho el tatu de la cabeza Entonces, por eso no me lo quiero quitar Porque estos son pinturas Al fin y al cabo Ah, le da rollito, ¿no? El tatu, el cuervo en la cabeza Así parece que somos del puto clan De mierda Que sí, que sí Ya está Que me he calentado Lo siento Hasta otra Hasta otra Zona nueva Zona nueva Vida nueva Eh Es todo esto Nivel 55 Vamos para aquí Lleguemos el viaje este Lo primero va a ser el aguilucho, eh Lo primero va a ser el aguilucho A ver si con suerte puedo Más o menos Eh Nada, da igual Voy a decir una tontería Pero no Esta tarde lo que sí que voy a intentar Eso sí Esta tarde lo que sí que voy a intentar Es limpiar toda la zona Del mapa Ya haremos como mañana O sea, como hoy Y como el otro día Terminaremos las misiones Que tengamos que terminar De historia Eh Y luego limpiamos mapa De hecho es muy probable Que terminemos la historia antes O sea, quiero decir Si por lo que sea En el stream Eh Me termino la historia Pues ya Se me acumulará faena a mí Pero bueno Da igual Eso es cosa mía No vuestra Lo que sí que iré haciendo Son las misiones secundarias Que Me sale del coño Y ya está O sea, quiero decir Como el stream es mío ¿Lo veis? Hago lo que me sale de los cojones Vale, a ver Vamos al águila A pillar vuelo Hostia, está Me ha dejado Me ha dejado raro Lo de Asgard Ya os digo Es algo que no me esperaba Es algo que creo que no A mí no me cuadra O sea, no No lo veo ¿Vale? No lo veo No lo veo Podrían haber hecho el juego Perfectamente sin esa parte Que no digo que no vaya a estar guapa No lo niego Pero Por otra parte Me lleva mucho la curiosidad Y me apetecería verlo A ver cuando terminemos esta zona Vamos a meterle caña entonces A lo mejor no cierro pronto A lo mejor me interesa Acabar esto rápido Vale, hay que ir aquí No sé Súbete al pechito De esta señora Sincroniza Muy bien Con el pie súper alzado Por encima de la superficie La típica postura Que ponemos todos ¿No? Vale Sincronizado completo Muy bien ¿Qué han descubierto? Nada Vale, aquí tendremos Más adelante Un saqueo Todo bastante Normal De hecho Mira Hay menos riquezas Hay más misterios O sea Hay más misiones secundarias Y Los mismos artefactos De hecho Vale ¿Por dónde salto? Asaltas Donde te dé la gana ¿No? ¿Map actualizado? ¿Se han añadido nuevos puntos? ¿De qué? No me ha dado tiempo a leerlo Bueno, da igual Amigo zorro A ver Que estoy hablando aquí De realismo Asgard Tal y cual Y vamos a montar Un puto lobo ¿Vale? Sin sentido alguno Pero bueno Yo creo que también Que es una saga Que hace ya tiempo Que no se toma En serio a sí misma ¿No? O sea que hace ya tiempo Que hacen locuras Encuentra ¿Cómo? Wolf Hilda Y habla con ella Está en un pueblecito Cerca de la granja De Brizzly O como se pronuncia Wigilda ¿Dónde está? Esta cara la hemos visto Dos veces ya O tres Wigilda Wigilda Venga Toma A ti también Te robo la mandíbula Y a ti ¿Qué? También ¿No? Venga A vuestra casa ¿Estáis tranquilitos? Yo se pego con la zurda Os pego con la derecha Y os reviento Me voy a inventar un nombre Wigilda Estamos aquí por la misma razón Deduzco Sí Para buscar a ese engendro del diablo Pero ¿Qué le importan a una danesa Los granjeros sajones? Engendro del diablo Si hay un oso O un lobo rábido Al acecho Es mi deber matarlo A menudo culpan a mi pueblo De sus carnicerías Muy bien Eivor del clan del cuervo Observa las marcas De los cadáveres Y dime Qué clase de bestia Rabiosa Las ha causado Bueno Ahora nos toca hacer Misión de De Gerardo ¿No? Puedo empezar Por las vagas muertas Mordiscos Pero no son De ninguna bestia Que yo conozca Y el cadáver Está cubierto de moho Aunque las heridas Son recientes Madre mía ¿Qué más? Señor Oye ¿Qué es lo que ha matado A este animal? Algún danés ¿Cómo estás tan segura? Son los gobiernos De Rodgar Se han refugiado En esa vieja iglesia Y siembran La miseria Los guerreros No suelen Dedicarse A matar Vacas Lecheras Además He oído Que una bestia Anda suelta Vale La sangre Aún está Húmeda ¿A dónde Lleva? Vale Iba a decir Una cosa Me cayó Algo húmedo Iba a decir Hace falta valor Para acercarse así A un ser tan espantoso Yo lo vi Guerrera La noche que pasó Yo lo vi Todo No viste una mierda Un oso Un lobo Tal vez un perro rabioso Era un yotun Grande como un árbol Grande como un pene de negro Grito su nombre Grendel He visto a un yotun Grande peludo Uy que me peta el juego ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa al puto juego? De verdad O sea No entiendo nada O sea ¿Me está pasando todo? O sea En stream me está pasando todo Lo que no me pasa Fuera de stream O sea No petardé Ni una putísima vez No entiendo nada De verdad Me tiene loco ¿Eh? Uy no es aquí Bueno es que no puedo bajar nada Porque se reinicia el puto juego Pero por qué petardé Es que no entiendo De verdad Voy a reiniciar Es que me tiene hasta el cojón Si de hecho Ahí salían los frames Y son 60 O sea No hay nada Reinicio porque Macho Me está tocando mucho Los huevos Se está reiniciando mucho Y me está cabreando La verdad Lo que haré yo Por las tardes Me lo pondré En todo a tope Pero En stream lo bajaré Pero es que ayer También lo bajamos Y pasaba igual Es que tiene que ser otra cosa No tiene que ser nada De Tiene que haber algo De lobes A lo mejor Que no Pille bien Con la 3080 Puede ser No tengo ni idea No tengo ni idea Es que ayer ni siquiera Tendría que ponerme Vale Tendría que ponerme Una cosita Mañana lo hago Mañana me voy a poner Una cosa Para ver El porcentaje de uso De CPU y demás Porque es que ayer Ni siquiera llegaba Al 100% De ni CPU Ni GPU Ni de nada Iba sobradísimo No sé Bueno que Busca elementos Deja de buscar A ver A ver ahora De momento Regular De momento Peor que antes No incluso Vale Me falta algo Me falta una de las piezas De las Pues si De las pruebas Aquí adentro A lo mejor No No A esta vieja Hay que hablar Vale 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 Ya he hablado Con ella No Los niños Me habían dicho Que era por allí No O algo así No pero tiene que estar Más Mira Arriba Cojones No lo veo Hostia Es que hay un animal Arriba Hola Esto es un poquito Hardcore ¿No? Investiga Los restos Del ganado ¿Qué clase ¿Qué clase De bestia Cubre A sus presas Con moho Brillante Pero aquella Mujer Culpa A Rod Y sus Danes ¿Acaso Son ellos Los culpables? ¿Cómo coño Va un humano A subir Una puta Bestia A una puta Vaca Arriba En un tejado? Va a ser Va a ser una especie De voz Raro Mitológico A ver Bulgilda Ven aquí Bebé Ahora parece que va mejor ¿No? Pues mira Jugaremos así Yo que sé Chicos Bulgilda He preguntado A los aldeanos Y he investigado Los cadáveres De animales ¿Y qué opinas De este misterio? ¿Todavía crees? Sé que hay un problema Con el Raytasing Y el OBS Eso lo he leído Un montón de veces Pero tampoco veo Una opción De ponerlo O no ponerlo Y en otros juegos Sí que la he visto Esto no tiene nada Que ver Con demonios Ni dragones Ha sido un hombre Tal vez varios La muchacha La muchacha No La mano de un mortal No podría desgarrar La carne así Como puedes ver He visto de que es capaz Un hombre Estragos mucho más sangrientos Que este ¿Has visto alguno Que deambule de noche Mutilando ganado? No Cierto Eso no tiene explicación Los ataques Se han producido Tres veces Cada uno Con mordeduras Huesos fracturados Y restos de moho Algo terrible Merodea por Anglia Oriental En los bosques Que hay al noreste Han atacado A otros animales Pues vamos Por aquí Quizá encontremos Más pistas Subimos Subimos Bien Perfecto Joder Estamos subiendo Un montón ¿Qué nivel somos ya? 92 Es que Si no Es lo que he dicho antes Como siga subiendo Por el otro lado Me columpio un montón Esto me interesa Resulta automáticamente Los enemigos Agachados Y no detectados Si De hecho Si Lobo ¿Cuál es? Tengo que ir por aquí ¿No? Si Me interesa bastante Además El asesinato avanzado En algún momento Tendría que ponerlo Puede estar Bueno puede estar No Está OP Caza en el gran salón Parece que viene De lo alto De esos árboles ¿Lo hueles tú también? No Acesta a muerte Y mal Conozco ese dolor Carroña y podredumbre El aroma Del loco Pues Yo aquí no veo nada Es el caballo El que ha matado Vale Aquí Espíritu santo Espíritu santo Dice La madre que la parió ¿Qué haces? Y ya está El buen hachazo Garra de lobo Te quieres estar quieto lobo Mira como recupero vida Con eso Está muy roto eso Muy muy roto A ver señora Esta es la que está Dando por culo En el pueblo Ya decía yo Ojo eh Que ha desaparecido ¿Y la encontraste? No Pero encontré Un hacha danesa Pertenece a Rodgar El líder De sus guerreros ¿Estás segura De que el hacha Es suya? Sí Se pasea Por la aldea Exhibiéndola Y exigiendo cerveza Voy a hablar Con ese Rodgar Y sus guerreros Esa mujer Cree que la carnicería Es obra De una banda De guerreros De la zona No tenemos más pistas Ya sé Quienes son Están instalados En la iglesia Que hace la monja Con la espada Y todo O no es una monja Un buen hombre Para ser pagano Dudo que fuese él Un buen hombre Para ser pagano Manda cojones ¿Sabes? Y una mente Singularmente abierta Podría decir Lo mismo de ti La mayoría De paganos Se inclinarían Por monstruos O brujería Pero tú buscas Causas terrenales He visto cosas Muy extrañas Pero la mayoría De las respuestas Si bien escondidas Suelen encontrarse cerca Ok Pero en este caso La iglesia Me ha encargado Explicar lo inexplicable Eso acarrea A veces Ideas profanas ¿Y tu iglesia Acepta esas Ideas profanas? No Las tolera Lucifer es traicionero Ah, vale Se meten en el rollo Ese Ok, ok Ya, ya Te hace tolerante Con los paganos Como yo Puede que sea eso O puede que todos Cristianos y paganos Vivamos dentro De un misterio mayor Ajá La vida A ver ¿Dónde está tu señor pagano este? Hostia Empala un poquito la gente ¿No? Ah, lo saqueo ¿No? Ya que estamos Cuerda Ven, Meregilda Que te voy a Te voy a atar A algún sitio Vamos a hacer cosas nazis Granja de Brilish O Brishly Brishly, ¿no? ¿Hay que hablar con este? Probablemente, ¿no? Hola Señor Viajante Quizá pueda ayudarte Con aquello que buscas Viajante Pagar por información 30 pavitos Venga, va Muy bien Bien Deja que te muestre Una cosa En tu mapa Mapa, tal vez Se han añadido Nuevos puntos de interés Vale, ok Pero no tiene nada que ver Con lo que yo he tenido que hacer Lo encontraré Vale, tenemos una llave aquí, ¿no? No, fuera ¿Qué hay que hacer? ¿Hablar con esta? No No Explora la iglesia En busca de... Vale Primero voy a pillar la llave ¿Por qué? Por aquí tenemos un lingote Y no sé si se puede coger Para pillarlo ya Quiero decir Para no estar perdiendo el tiempo luego Buenas tardes Vale, carta ajada Oiremos a Norwig Antes de que los hombres de Rued Arrastren este lugar Nos hemos perdido No hemos podido llevarnos Todo lo que hemos escondido Tienen los sótanos Así que Coge todo lo que... Espera para el sultatero Los daneses Vale, muy bien Ya está O sea, que vaya abajo Y coge cosas Ese es el resumen De lo que me dice Vale Saquear cofre Yes Lingote de níquel Hostia Pues me puedo mejorar algo, ¿eh? Creo Vale, en la zona del nivel 55 Ya puedo mejorar cositas, ¿eh? Chulas Si no me equivoco Y titanio Vale Se vienen ya las mejoras guays, ¿eh? Se vienen, se vienen De hecho Me está dando algo en la puta cara Una luz de mierda de fuera De hecho ¿Por qué no? Ve a la fragua Para mejorar Vale, porque tengo el máximo Vale, vale Hasta que no vaya la fragua No se puede Perfecto No sabré Que mejorar, ¿eh? Más moho fresco Es posible que no mejore nada De momento Si las vacas Los aldeanos dicen Que es la marca del diablo ¿Qué crees tú, Eivor? Que si damos con el moho Daremos con el asunto One second Que no sé qué mierda Han puesto abajo Joder, es que me da De lleno No sé qué mierda Han puesto abajo Que está rebotando El puto sol ¿Sabes? Acá te lo voy a quitar ¿No? Ok Sapa Tapio todo Ya está Joder No sé qué mierda Están poniendo abajo Una puta luz o algo Que me estaba reventando La puta vista Macho Me ha dejado Cieguísimo ¿Qué hay que hacer? Explora la iglesia En búsqueda de... Vale, ok Joder, me duelen los ojos Ahora Vale Es que tengo fotosensibilidad Macho Y ahora me duele Un montón La puta vista Vale, tampoco es para tanto No quiero decir Está mal Está feo Pero ya está ¿Estarán arriba? Ah, vale ¿Eres Rodgar? ¿El líder de estos guerreros? Lo soy Un saqueador de Finmart Y a mucha honra Aunque no por mucho más tiempo Me gusta su sinceridad Tus guerreros han muerto ¿Quién o qué hizo este hombre? ¿Qué hace? ¿Por qué saluda? ¿Qué saludas? A tu madre Se reía Mientras nos mataba ¡Se reía! ¡Se reía! Me hombió mi hacha Y me rajó Pude reptar aquí arriba Para morir ¿Qué era? ¿Pudiste verlo? Un fétido Jotun Un fétido Jotun Un fétido Que pesaditos Están con los Jotun Mira, igual que A ver, cuadra Igual que con lo de la niña También es verdad Tú Y yo Son demasiado graves Siento zarpar a mi espíritu Envíalo a la de Jain Siento zarpar a mi espíritu Que ya está, coño Que se está muriendo Dice, pues muy bien Hasta luego, crack Me voy a hacer cosas Pues vale Pues muy bien Me lo dice rápido Había dos, pues vale ¿Qué demonios? Me tomaré Lo que me salga Del Coño Vale, venga, va Vamos a matar al Jotun Dos, ¿no? Además, dice Esta tía puede Con todo Lo reviento Le pega un puñetazo Al gigante en la cara ¿Dónde? Vale ¿Es un gigante? De Jotun tiene poco, ¿no? De gigante tiene puta mierda Dice, es un señor grande Y ya está No es un Jotun Y eso es un madre A ver, ¿quién es ese? Extraño a Grendel Esto es tonto Madre Quiero ir a casa Y este señor Ha podido coger una vaca Y lanzarla Que es sagrado Y puro ¿Qué clase de monstruo Es esa cosa? No es un monstruo Por más chocante Que sea Grendel Solo es Solo era Un hombre Pero ¿De dónde has salido? Todos los hombres Tienen madre Y ese al final Llamaba a la suya Y todos Hasta los más retortidos Tenemos alma Señor Perdona los pecados De este hombre Y concedo ¿Pero qué es eso verde Que tenía? A ver Esto no ha acabado ¿Eh? Uh, level A ver Espérate Porque estábamos en una parte Bastante interesante ¿No? Bueno, habíamos pillado Lo guay Vale, ok Y ahora quería pillar Esto que me interesaba Senda al lobo Resistencia Vale El rastro de moh ¿Pero desde dónde? El rastro de moh Interactuar Interactuar Más moh Voy por buen camino Más moh Abre el mapa Para encontrar el objetivo ¿Qué habla? ¿Qué habla? Primero ¿Por qué me salta Ese tutorial Ahora? Y segundo ¿Qué mierda Me estás contando? El origen del moho Tiene que estar cerca Ah, petardea igual Aunque le haya bajado No sé muy bien Qué es Muy bien No, o sea No lo sé El rastro de moho Lleva a este pozo ¿Me tengo que tirar? Parece que sí También tengo que irnos Una puta mierda Por aquí Por ejemplo ¿O no? Esta mujer Habla de su hijo Grendel Qué cruel destino Tejieron los dioses Para ella Dice mi niño Mi dulce Grendel Mis ojos solo ven A una criatura indefensa Su forma lo distingue Del resto Pero mi corazón Alberga hacia él Un amor tan inmenso Como el de Dios No puedo defraudarle Dicen que no Que no viviría mucho Pero pienso hacer Lo indecible Lo indecible Por mi pequeño Grendel O sea Es un niño que salió Con deformidad O alguna mierda Por el estilo Ha llegado a un punto Que no tengo ni puta idea Donde me quiere llevar La historia Desde el Grendel este Quiero decir No Porque se ve así de mal Y está con la antorcha ¿Sabes? Subiendo y escalando Hace lo que le dé la gana Se ve como borroso ¿No? Soy yo La maldición de los troles Impregna este lugar Dice Mi Grendel prospera A pesar de todo Lo que tiene en contra Nuestro pueblo Los demás niños Su cuerpo incluso Pero solo necesita Mi amor Y la gracia de Dios Nos apartaremos Del resto No necesitas No necesita miradas Temerosas, viles Provocaciones Ni amenazas malévolas Bueno Mejor vivir en una En una ¿Qué hay que hacer? En una cueva ¿No? Esa En una burbuja Es que hay como Una maldición ¿No? Por eso se ve así De raro ¿Puede ser? Vale Diario mohoso Solo Dios puede juzgar A los pecados de Grendel En su simpleza El muchacho No conoce sus fuerzas Perdónalo señor Porque no sabe lo que hace Mi deber es ayudarlo A prosperar Y eso haré Amo con devolución A mi hijo Y mi dulce Grendel A mi dulce Grendel Vale Vale Uno me está petando otra vez Indiferentemente de los gráficos Dos se ve mal Esto Va a petar Grendel 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 Eres tú Responde Una llave Qué suerte Sí Un montón de suerte Aunque De qué sirve Sin cerradura Bueno Aquí tienes la llave Madre Madre Que se calle señor Y se quema Vale Ok Menuda puta fumada No Es la vieja de antes Muy buenas Juansito Qué tal Bien Aquí andamos Su intención No era hacer daño Pero La gente No sabía verlo Bueno Te mueres hoy o mañana Su cuerpo Crecía Pero no así Su mente Era mi chiquillo Mi pequeño Ya llevo No la 3090 No la 3080 La 90 No hombre No soy tan rico El Ryzen Más adelante De momento Hay que ahorrar A ver Ya está Esta misión Vale ¿Y quién me ha dejado aquí? Aquí hay algo ¿Cuándo encontré yo eso? Yo eso no lo encontré En ningún momento Creo What? Cojones Hostia No veo nada Con la niebla Esta de los cojones ¿Por qué hay tanta niebla Aquí dentro? ¿Qué pasa? Parece que estén fumando Porros Vale Aquí mejor Eh 170 Supongo que hay que subir Sin más ¿Ya llegó? Sí, sí, sí Ya la tengo instalada Y todo Lo que no sé Qué pasa Que con este juego No sé si se lo ve No sé qué mierda pasa Yo juego de puta madre Pero cuando abra stream Me va como una mierda De momento Como solo he probado este juego Es lo único que puedo decir Pero a mí me va A 90 frames Con todo a tope Pero Esto es Por aquí 170 Ya lo buscaré Supongo Pero en stream Pega unos bajos Unos rascones De la hostia No sé qué mierda le pasa ¿Es por aquí? ¿Para salir? Sí, aquí se sale No sé si algún tema De incompatibilidad Con el OBS Y la 3080 No tengo ni puta idea ¿Qué es esto? La empuñadora blanca De la espada De Riddert Jael O algo así A solas me pudro En la negrura Entintada En la mano de alguien Bien nacido Ardo en llamas infinitas Vale No tengo ni puta idea Donde está esta espada Pero bueno O este arma Supongo que la salida Está por aquí ¿Qué es este lugar? Yo qué sé ¿A mí qué me cuentas? ¿Un ópalo? Vale Oye, este lugar Es una fumada ¿Ya ves? Ahora por ejemplo Lo está petando Ha pegado unos bajones De la hostia No tengo ni puta idea De por qué es Ya te digo Todas las tardes Desde el Desde que me llegó Desde el viernes A full con todo Sin problema Pero en stream No sé qué mierda pasa A ver Supongo que si solo falla en stream Será algo del OBS ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué no puedo coger? Tampoco debería preocuparme mucho Porque no forma parte De esta isla Sube, sube Bebe ¿Puedo buscar eso? Nah, calen por culo No, vamos a por la misión Directamente y ya está Joder lobo Hijo mío Te quieres estar quieto Que me quiero montar Encima tuyo, tío Vale Pues hemos matado A la madre y al hijo Interactuar Vamos a interactuar Abadesa Abadesa Eibor Eibor Cuéntamelo todo Vive, ¿sabes? Se sorprende la cabrona Era un monstruo Que era un hombre Y busqué a su madre Solo para darle muerte también Me parece bien Cayó sobre mí En la oscuridad Y me defendí Pero no fue ninguna Heroicidad Pobres almas Rezaré esta noche Por ellas En la abadía de Barking ¿Ya te marchas? He de hacerlo El obispo Querrá saberlo todo Sobre la bestia De Anglia Oriental Omite mi nombre Del relato No quisiera ser Recordada por algo así Lo comprendo Puede que la historia Funcione mejor En verso De joven hice mis pinitos En poesía Bueno A ver La verdad cruda De todo esto Puede ser difícil De asimilar Escribe una historia Reconfortante Una de héroes Y monstruos Como has dicho La verdad Descarnada Es a menudo Un mal trago Hiere como el cruel Viento del norte En la faz Dios es la salvación De todos Eibor Me marcho Pero te escribiré Cuando haya completado El poema Adiós O sea que me enviará Una carta Luego más adelante ¿No? Vale Misión completada El rastro del moho Muy bien Pues Nos hemos quedado Sin misión ¿No? O sea que quiere decir Era la única misión Que teníamos ¿No? De historia principal Aquí En esta zona Creo Si no me equivoco Alcanza nivel 4 Encuentra Y mata A otros miembros De la orden Completa 10 contratos Bebe la poción De Asgard Encontrar Las páginas Del códice Orden No hay nadie Para matar De momento No Y en el mundo A ver Lo vamos a ir dejando Por aquí Yo esta tarde Lo que voy a hacer Es directamente Explorar toda esta parte La del nivel 50 A ver si avanza La historia o algo Porque no entiendo Por qué no me han dado Ninguna misión A lo mejor pasando Así un rato A lo mejor Simplemente tenemos Que hacer la misión De Asgard ¿Sabes lo que quiero decir? A lo mejor En esta parte Solo hay que hacer eso Solo hay que hacer esto Continuar por la parte De Asgard Y cuando terminemos La parte de Asgard Continuar la historia Por otro lado Esto es de 160 90 90 160 Vale Seguramente Nos manden aquí Seguramente 100% 100% Tendría sentido Por eso somos A nivel tan alto Que somos 90 y algo No me acuerdo 90 y 96 Vale Entonces Tendría sentido Que aquí solo Ya hemos venido Para eso Para una misión Cilla de mierda Y hacer el saqueo Para subir nivel 4 De esto Y poco más Seguramente Alguna misión De estas secundarias Chulas y demás Y cuando completemos esto Nos mandarán seguramente A esta zona de aquí Digo yo No sé Sin más Lo vamos a dejar por aquí O espérate No sé si hacer un viaje Vamos a hacer un viaje A la Aquí por si acaso Nos salta Alguna cinemática O alguna mierda Por el estilo Y nos mandan Otra cadena De misiones Lo que sea Algo Algo para atarnos Porque tenemos El nivel del campamento Al 3 Y creo que Aunque haga un saqueo Nos subimos al 4 Me parece a mi Me da a mi que no Yo creo que tiene que ser Algo del estilo Tiene que ser Vamos a Asgard Completamos toda esa misión Y cuando salgamos Pasará algo Supongo No sé No tengo ni idea A ver Me voy a mener un poquito Por esta zona A ver si Hostia Espera ¿Tú qué bebé? Vale Ya puedo mejorar ¿No? Este pide 3 Así que nada Escudo 3 Vale Las piezas de armadura Tengo 2 ¿No? De esos Creo Tengo uno solo Yo creo Creo que no voy a mejorar Nada Porque no sé Si me interesa Tener mejorado esto ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? O sea el del cuervo Está guay Pero a lo mejor Luego más adelante Pillamos alguna mejor A ver Voy a mirar Lo del cuchillito A ver si hay alguna zona Sabéis ¿no? Que ahí a veces Nos dan A ver Si no haremos eso Mañana O sea si aquí No me dan nada En la zona del mapa Mapa de alianzas Vale Si me puedo ir aquí O me puedo ir aquí Sugerido Recompensas Vale Venían de Anglia Oriental ¿Cierto? Así es Sirven a un hombre Llamado Rued Que según parece Siembra la discordia Entre sajones y daneses Por igual Años atrás Los hijos de Ragnar Quisieron pacificar Esa tierra Le encargaron A su lugarteniente Finir Que buscara Un rey sajón Pero desde entonces El reino ha caído En la ruina Sin rey Los saqueadores Están devastando La poca paz Que quedaba Te sugiero ir A Anglia Oriental Y averiguar Que está haciendo mal Su lugarteniente Por eso Me iré a la alta Si venga vamos Pues mira Ya tenemos misión Entonces me dirigiré Al este Hablaré con ese tal Finir Un buen plan Si Los he puesto ahí A ver Vale De hecho Es bastante adentro De la historia Vale pues lo que haré Es eso Como poco Como poco Pillaré los vuelos Bueno Ya veré lo que hago Intentaré hacer el saqueo Sobre todo Sería bastante importante Hacerlo Y nada Que lo vamos a ir dejando Por aquí chavales Vamos a ir